Hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí estamos en nuestro segmento de cocina y adivinen que les voy a preparar el día de hoy, una riquísima sopa de mondongo al estilo nicaragüense y les voy a explicar paso a paso como elabore esta riquísima sopa de mondongo, primeramente verdad compre el mondongo en el mercado, lo venden crudo y el mondongo viene con sus patas o pezuñas como podemos ver acá, Aquí las patas ya están, miren, están súper suavecitas El mondongo yo lo compré y a mí me lo lavaron en el mercado porque como ustedes saben el mondongo es la bolsa donde van a geser de la vaca, pero bien lavadito, él queda de lo más delicioso Ya lavado el mondongo yo lo traje a casa y acá lo volví a lavar yo nuevamente con agua y bastante jugo de naranja agria, lo dejé reposando 40 minutos, le di otra enjuagada y lo volví a poner en agua de naranja agria Cuando ya estaba listo el mondongo puse el perol con agua, aproximadamente unos 30 o 40 litros Eché el mondongo, la preparación del mondongo los nicaragüenses de verdad acostumbramos a hacerlo desde un día antes, los ancochamos un día antes Puse el agua a hervir, agregué el mondongo, en este caso son dos mondongos aproximadamente de 15 libras cada uno con sus patas Yo acostumbro a echarle al mondongo cuando lo pongo a hervir, maíz Como pueden ver aquí está, mira el maíz bien reventadito Que a la hora que vayamos a tomarnos la sopa de ese maíz va a quedar espectacular Porque decía mi abuela que el maíz le ayudaba al mondongo a no pegarse en el fondo Bueno y más que todo es algo riquísimo comerse ese maíz a mí Lo ancoché aproximadamente 3 horas Ya ahorita que ya está listo verdad, ya está suave comencé a hacer los pedazos de mondongo Como pueden ver ustedes el quedó super suave, miren El quedó suavecito, con las manos bien limpias verdad Yo me puse una bolsa para no tocarlo directamente con las manos Y ahora que el mondongo ya está suave y lo estamos haciendo pedacitos Vamos a agregarle verduras Y las verduras que yo voy a utilizar en esta sopa verdad No requiere de mucha verdura el mondongo Simplemente lleva, aquí tenemos yuca Ya pelada y lavada, ayote seco o maduro Plátanos verdes, yo los lave con sal para que él no me ponga negra la sopa Yo voy a integrarle unos elotes porque a mí me gusta perder el elote en la sopa Pero prácticamente la sopa de mondongo solo lleva a estas tres verduras Una aclaración, el ayote tiene que ser seco No ayote tierno Bueno eso también es decisión de cada quien, verdad como lo quiere echar Pero así yo aprendí a hacerlo de mis tías y de mi abuela Y como aroma aquí tengo cebolla, chiltoma, tomate y dos dientes de ajo amartajados Que se los voy a agregar Voy a agregarle un recado de masa con achiote que aquí tengo Mire preparado Es masa de maíz Bueno vamos a comenzar a agregarle las verduras Para después agregarle sal Esta sopa al final cuando ya está lista, verdad El toque mágico que le da el sabor a esta sopa Es ponerle una ensalada de repollo con tomate Y yo le pongo jugo de naranja agria En lo que nuestra sopa verdad está terminando de cocer la verdura Yo voy a ir terminando de hacer los pedacitos de mondongo Para agregarlos al final A mi me gusta hacer los pedacitos bastante grandes El tamaño de los pedacitos de mondongo ese Al gusto de cada quien No es necesario hacerlos del tamaño del que yo lo estoy haciendo Como pueden ver Las verduras ya casi están listas La yuca ya reventó Vamos a ponerle sal Y el recado y el pellejo a la sopa Para que se termine de cocer Vamos a ir agregándole sal De poquito Para que no nos quede salada Bueno amigos Vamos a colocar el recado Pero el recado lo vamos a ir echando De a poquito Para que la sopa no nos quede muy espesa Bueno amigos Nuestra sopa casi está lista Vamos a agregarle ya el mondón en trocitos Para que se termine de cocer Y agarre ese saborcito de la sal Y vamos a preparar también el toque mágico de la sopa Que es la ensalada Vamos a dejarla unos 10 minutos Que se termine de cocer En lo que nosotros terminamos de preparar la ensalada Bueno amigos Aquí tenemos repollo con tomate Y el repollo está bien lavadito Y vamos a prepararlo con un toque de sal Ponerle sal Acá tengo jugo de naranja agria Y también tengo vinagre Para ponerle a la ensalada Esta la preparan a gusto de cada quien Pueden poner si quieren pepinos Lo que usted desee ponerle Y ya está lista nuestra ensalada Para degustar con la sopa Bueno amigos Ya la sopa ya está lista Vamos a degustarla Como pueden ver Las verduras quedaron todas suaves Aquí están las patitas de la vaca Miren Como les había dicho al principio El maíz Ahora que vamos a servir la sopa El maíz nos va a salir Miren Por aquí andan unos granos de maíz Y esto es delicioso Miren 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 Y así es como los nicaragüenses tomamos la sopa de mondongo. Espero les haya gustado esta nueva receta bastante práctica paso a paso les enseñe cómo elaborar la sopa de mondongo será hasta la próxima salud a todos